¿Ah, si te ayudo, amor? Primero una panorámica. Antes de meterse al agua, es que se genera esta millón. Es un impresionante. Una cueva. Una cascada. Así. Alex, eso no estaba. No estaba cuando venimos. ¿No se cayó? Sí. Esta millón para allá no le puede pasar. ¿Se puede? Pero es que reserva, por eso está cobrando. No puede haber casas acá. No puede haber casas acá. y 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